Un latino que no sabe si es conservador o liberal, que es muy moderado, que le votó 44% por Bush en el 2004, fácilmente le puede quitar el voto a Obama y brincar nuevamente al republicano. Si el presidente Obama este año no pasa esto, en el 2010 habrán consecuencias. Así mismo como el latino castigó en el 2006 al partido republicano, el latino puede castigar al demócrata en el 2010. Esa es la palabra de pertencia.